El intenso viento con que Retamares recibió el Campeonato Abierto de Madrid Masculino protagonizó la primera de las tres jornadas que necesitará Javier Ballesteros para defender el título que lograra hace un año en este mismo campo. Esta vez la suerte no se puso del lado del defensor, que saldó el día con un resultado de 75 golpes, los mismos que Ángel Hacha, con quien compartió los primeros 18 hoyos. Ambos terminaban ocupando la segunda posición. Si al exigente diseño de José María Olazaba le sumamos vientos por encima de los 30 km hora, el cóctel es verdaderamente explosivo, tanto que ninguno de los 82 golfistas que iniciaron el torneo lograron ganar al campo. El que más se aproximó fue Javier Gallegos, que terminaba con 73 golpes, eso sí, después de sufrir lo suyo para tomar las riendas del torneo. El campeonato que se disputa a 54 hoyos sufrirá un corte en la clasificación tras la jornada de mañana. Solo los 40 mejores y empatados lograrán su pase a la ronda final.